¡Así, ché! ¡Así, ché! Cuando ahora hay 10 años, cuando ahora hay 10 años, no te lo están dejando. Por ahí, mi lupita, por ahí, mi lupita, es el colorado. Por ahí, mi lupita, por ahí, mi lupita, es el colorado. ¡Súbre de bomba! El cielo viene bajando, del cielo viene bajando, una lupita. El cielo viene bajando, la piel viene bajando, la piel viene bajando, la piel viene bajando. Por ahí, mi lupita, por ahí, mi lupita, es el colorado. Cuando ahora hay 10 años, cuando ahora hay 10 años, no te lo están dejando. Cuando ahora hay 10 años, cuando ahora hay 10 años, cuando ahora hay 10 años, no te lo están dejando. ¡Así, ché! ¡Así, ché!